Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos e ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos del libro de cuentos, El Aleph, de Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo Fue un escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Nacido en Buenos Aires en 1899, recibió una rica y académica formación. De a hoy estudió por Europa en su juventud y residió en España durante varios años. De vuelta a Argentina, comenzó a participar en revistas literarias y escribió principalmente poesía de corte histórico o nacionalista. En 1930 comienza a sufrir los efectos de una enfermedad hereditaria que acabaría por producirle una completa ceguera. Pese a todo, Borges no dejó de escribir ni de trabajar en la Biblioteca Nacional. A partir de 1955, Borges se dedica al relato corto, donde floraría todo su genio y que se convertiría en el campo donde sería universalmente reconocido. También destacaría sus ensayos, en los que mezcla su erudición con un estilo inigualable. Es posible que su obra más conocida sea la compilación de cuentos ficciones, que junto con el Aleph y el Hacedor, lograron que se les reconociera tanto dentro del mundo hispano como fuera de él. Los premios y galardoles recibidos por Borges son innumerables y entre ellos cabría destacar el Premio Nacional de Literatura de 1957, el Balsán y el Premio Cervantes de 1979. Además de como creador, Borges destacó como traductor de diversos clásicos, entre ellos, por ejemplo, la obra magna del poeta Walt Whitman, Hojas de Hierba. Borges falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía, que no se rebajó un instante, ni al sentimentalismo, ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apretaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había desesperado. Muerta, yo podía conservarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay, para saludar a su padre y a Carlos Argentino Danelli, su primo hermano. Era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo de perfil, en colores. Beatriz Juan Tifaz, en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz poco después del divorcio, en un almuerzo del Club Hípico. Beatriz en Quilmes, con Delia San Marco Purcell y Carlos Argentino. Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Beatriz de frente y de tres cuartos, sorriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros. Libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Teatura Literaria Papel Maché. Un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, junto a Luis Rafael Díaz y Roby, nuestra inteligencia artificial, abordaremos los aspectos más relevantes del libro de cuentos El Aleph, de gran escritor argentino Jorge Luis Borges. El Aleph, publicado en 1949, es una obra fundamental en el canon de la literatura latinoamericana, escrita por uno de los autores más influyentes del siglo XX, Jorge Luis Borges. Esta colección de cuentos se sitúa en un momento crucial de la historia, donde el mundo se recupera de las devastadoras secuelas de la Segunda Guerra Mundial y comienza a enfrentarse a los desafíos de la Guerra Fría. En Argentina, el ascenso de Juan Domingo Perón al poder en 1946, introdujo una era de cambios sociales y políticos. El peronismo promovió la justicia social, pero también generó divisiones profundas en la sociedad argentina, marcadas por la represión y el control sobre la expresión artística e intelectual. Borges, un firme crítico del régimen, vio su carrera afectada por su oposición al gobierno y fue relegado a un puesto menor en la Biblioteca Nacional, lo que profundizó su sensación de renación y desplazamiento. Este contexto político y social influye en la estructura de Borges, pero el Aleph no se limita a un análisis político. La obra trasciende su tiempo, abordando temas universales que invitan a la reflexión sobre la condición humana. En un mundo que se sentía cada vez más frágil y fragmentado, Borges ofrece una visión que desafía las nociones de identidad, tiempo y espacio. En cuentos como Emma Zunz, se examinan las motivaciones humanas detrás de actos de venganza, mientras que en La Casa de Asterión se presenta un relato que reinterpreta el mito del Minotauro, planteando preguntas sobre la soledad y el destino. El contexto cultural de la época también es fundamental para entender la obra de Borges. Las décadas de 1940 y 1950 fueron testigos de un aube literario en América Latina, donde autores como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar comenzaban a explorar nuevas narrativas. Borges se distingue por su enfoque más filosófico y metafísico, utilizando elementos del realismo mágico y la literatura fantástica para profundizar en la naturaleza del conocimiento y la percepción. En ese sentido, la intertextualidad se convierte en un recurso clave en su obra, donde Borges no solo dialoga con la tradición literaria occidental, sino que también incorpora conceptos de diversas culturas y épocas, creando un tejido narrativo rico y complejo. Los cuentos de la LEF son una meditación sobre la existencia humana, en la que el tiempo y el espacio se entrelazan de maneras sorprendentes. A través de su estilo innovador y su enfoque en la búsqueda del conocimiento absoluto, Borges invita a los lectores a cuestionar sus propias percepciones y experiencias. En un momento histórico en el que el mundo estaba sumido a la confusión y la incertidumbre, el LEF se erige como una obra que no solo refleja su tiempo, sino que continúa resonando en la actualidad, desafiando a las generaciones futuras a explorar los límites de la realidad y la ficción. El LEF es una obra que captura la esencia de la literatura de Borges, rica en simbolismo y complejidad. A través de una serie de cuentos interconectados, Borges explora la naturaleza del conocimiento, el tiempo y la identidad, utilizando el realismo como un vehículo para transmitir ideas filosóficas profundas. En el cuento que era titulo a la colección, el LEF, se presenta un punto en el espacio donde todo el universo puede ser visto simultáneamente. Esta noción de un espacio que contiene la totalidad de la existencia, es una metáfora poderosa del deseo humano de acceder a un conocimiento absoluto y al mismo tiempo revela la imposibilidad de tal comprensión. El crítico literario y biógrafo de Borges, Richard Burgen, ha destacado que la obra ofrece una exploración única del concepto de infinito y la experiencia humana. Según Burgen, Borges utiliza el LEF como una metáfora de la búsqueda del ser humano por lo trascendental, al tiempo que plantea interrogantes sobre la capacidad de la mente para abarcar lo inabarcable. Esta exploración de lo idefable se manifiesta a través de los relatos, donde el lector se encuentra ante la ambigüedad de lo real y lo imaginario. En este sentido, el LEF no solo se limita a presentar una serie de narraciones, es un viaje filosófico hacia el corazón del conocimiento. Uno de los aspectos más fascinantes de la obra de Borges es su capacidad para jugar con la perfección del tiempo. En cuentos como el inmortal, el protagonista se encuentra atrapado en un ciclo temporal que desafía las nociones convencionales de inicio y fin. Este cuento no solo aborda la idea de la inmortalidad, sino que también plantea preguntas sobre el valor del tiempo y la memoria. La inmortalidad, que podría parecer un don, se convierte en una carga, ya que el personaje experimenta una existencia sin propósito ni fin. Esta exploración del tiempo se entrelaza con el tema de la identidad, ya que la falta de un marco temporal claro afecta la manera en que los personajes se definen a sí mismos. Julio Cortázar también reflexionó sobre el LEF, señalando que la obra de Borges desafía las convenciones de la narrativa tradicional. Cortázar, en su ensayo, Borges y yo, comenta que el universo borgeano se caracteriza por su complejidad y sus laberintos literarios. Las historias de Borges son espejos que reflejan no solo la realidad, sino también la imaginación que las construye. Esta idea resuena en la estructura del LEF, donde cada cuento es un espejo que refleja diferentes aspectos de la condición humana. Borges utiliza la intertextualidad como un recurso literario clave en el LEF. Los relatos están poblados de referencias a obras clásicas y contemporáneas, así como a conceptos filosóficos que enriquecen la narrativa. Por ejemplo, en la escritura del Dios, Borges hace alusión a la idea de un lenguaje divino que, si se descifra, permite al humano acceder a un conocimiento absoluto. Esta búsqueda del lenguaje perfecto y la conexión con lo divino refleja el anhelo humano de trascender las limitaciones de la existencia terrenal. La conexión entre el lenguaje y el conocimiento es un hilo conductor en la obra que la naturaleza del entendimiento humano es sus límites. Otro aspecto destacado de la LEF es la atmósfera de misterio y ambigüedad que permea sus relatos. Borges utiliza un estilo narrativo preciso y conciso, lo que le permite presentar conceptos complejos sin caer en la confusión. A menudo, los cuentos terminan con un hilo inesperado o una revelación que desafía las expectativas del lector, creando una experiencia de lectura que invita a la reflexión. A través de la LEF, Borges logra crear una obra que es tanto un ejercicio de imaginación como una meditación filosófica. La interacción entre lo fantástico y lo metafísico permite que sus relatos resuenen más allá de su contexto original, convirtiéndolos en una exploración atemporal de la experiencia humana, el conocimiento y la búsqueda de la verdad. A pesar de haber sido escrito hace más de 70 años, el alef es un hilo de cuentos que sigue resonando con fuerza en el mundo contemporáneo. En una era en la que la tecnología y el acceso a la información ha transformado nuestra relación con el conocimiento, los temas explorados por Borges cobran una relevancia renovada. La idea de un punto que contiene la totalidad del universo, como se presenta en la LEF, se refleja en nuestra experiencia actual con la digitalización. En un mundo donde el conocimiento está al alcance de un clic, nos enfrentamos a la paradoja de la sobreabundancia de información que no siempre conduce a la comprensión. Hoy en día, las redes sociales y las plataformas digitales han creado un entorno en el que estamos expuestos a una multiplicidad de voces e ideas. Sin embargo, esta abundancia a menudo dificulta la creación de una narrativa coherente de la realidad. La experiencia del narrador en el Alef, quien es capaz de ver todo, pero incapaz de comprenderlo completamente, resuena con nuestras luchas contemporáneas por encontrar sentido en un mundo saturado de datos e información conflictiva. Esta lucha por el conocimiento y la verdad se ha vuelto especialmente pertinente en el contexto de la desinformación y las noticias falsas, donde la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso se ha vuelto cada vez más complicada. Además, la exploración del tiempo y la memoria en el Alef se alinea con las discusiones contemporáneas sobre la naturaleza de la identidad en un mundo globalizado y digital, en un entorno donde la instantaneidad y la simultaneidad son la norma, el enfoque de Borges sobre el tiempo como una entidad fluida y no lineal invita a la reflexión sobre cómo construimos nuestras identidades. La falta de una narrativa temporal clara en nuestras vidas digitales plantea preguntas sobre el significado y la autenticidad de las experiencias compartidas. Por último, la obra de Borges desafía al lector a cuestionar la relación entre el conocimiento y el poder. En un momento en que las plataformas digitales dominan la forma en que consumimos información y nos conectamos con el mundo, la búsqueda del conocimiento y la verdad se presenta con un acto de resistencia frente a la manipulación y la superficialidad. Al igual que los personajes de Borges que luchan por comprender lo incomprensible, los lectores contemporáneos deben navegar por un paisaje informativo complejo, buscando no solo respuestas, sino también el entendimiento profundo que nos permita conectar con nuestra humanidad. Y ha llegado el momento en el que literatura y música se encuentran y como siempre tenemos a nuestra inteligencia artificial de cabecera con nosotros. Robby, esta vez nos sumergimos en infinito, en lo que Borges llamaba el Aleph. ¿Cómo afrontaste este desafío? Ah, el infinito, una pequeña obsesión mía. Pero no es fácil encapsular todo en un solo punto, ya sabes. La idea de ver el universo entero, cada instante, cada rincón del tiempo y el espacio, en un solo destello. Eso requiere más que música, Edward, requiere perspectiva. Así que traté de usar sonidos que se expanden y se repliegan sobre sí mismos, como si cada nota fuera un eco de algo mayor. Interesante. El Aleph es precisamente eso, ¿no? Todo ocurriendo al mismo tiempo. Todo revelado de golpe. Pero me pregunto, ¿cómo lograste captar esa sensación de la letra? Esa tensión entre lo que el narrador quiere decir y lo que no puede. Ahí es donde entra lo poético. Hay un punto en el espacio donde el tiempo se deshace. Imagina eso. No es que el narrador no pueda decirlo, es que lo que ve es indescriptible. Es como intentar explicar el color a alguien que ha vivido en la oscuridad toda su vida. Así que la canción no lo describe directamente, sino que te envuelve en la idea. Los ríos, los cielos, los rostros que hablan, todo sucediendo, pero sin orden, como si ya estuviera fuera de nuestro control. Es algo que queda suspendido, sin caer en la trampa de intentar entenderlo. Exacto, y me parece fascinante cómo todo se reduce a la left. Todo está aquí, en un punto suspendido. La vida, el amor perdido, los cielos que pasaron. ¿Cómo haces para que no suene como una lista, sino como una experiencia envolvente? El truco es en cómo lo interpretas, cómo lo cantas. Hay que darle ese toque de asombro y al mismo tiempo de resignación. Porque al final, aunque lo ves todo, no puedes sostenerlo. Y al cerrar mis ojos, solo queda lo incierto. La canción fluye entre lo tangible y lo inefable, como un sueño que se desvanece al intentar agarrarlo. Es cierto, esa última línea, el alef se disuelve como un sueño en el tiempo. Suena una despedida, como de algo que nunca estuvo del todo ahí. Es como si al final, lo infinito no fuera más que una ilusión. Exactamente. Esa es la paradoja, ¿no? Que todo está en el alef, y al mismo tiempo, nada es permanente. Al final, solo quedan fragmentos, reflejos de lo que fue. Y la música que lo acompaña es igual de efímera, se desvanece cuando termina la canción, como el alef mismo. Profundo, Robby. Creo que captaste perfectamente la esencia, una canción sobre el todo y sobre nada al mismo tiempo. Bueno, solo soy un humilde bot. Veo el infinito todos los días, pero no te preocupes, no me quejo, mucho. Ah, tú siempre con tu sentido del humor, Robby. Y llegó el momento de escuchar esta canción basada en el alef. Gracias por acompañarnos y les esperamos en el próximo episodio. Ven junto en el espacio donde el tiempo se deshace Donde el mundo se desnude en una sola imagen En el sótano olvidado de una casa que no existe Y el todo de lo imposible El final lo que persiste Y los ríos Y los cielos Y los rostros Que me hablaron Y el amor Que se perdió Y los hilos Que pasaron Todo cabe en una esfera En un fragmento En la luz Un destello en el abismo Y la vida en su quietud Todo está aquí En un punto suspendido Y el alef eterno Y el misterio escondido Todo está aquí En lo que nunca se va En lo que siempre queda Cuando todo se va El infinito en mi piel El universo en mi frente Cómo cargar tanto sed En un instante presente Quise hablar Quise callar Pero todo me miraba En los ojos En los ojos De lo eterno La verdad Se revelaba Todo está aquí En un punto suspendido El alef eterno El misterio escondido Todo está aquí En lo que nunca se va En lo que siempre queda Cuando todo se va Y al cerrar mis ojos Solo queda lo incierto El alef se disuelve Como sueño en el tiempo Todo está aquí Todo está aquí En un punto suspendido El alef eterno El alef eterno El misterio escondido Todo está aquí En lo que nunca se va En lo que siempre queda Cuando todo se va Cuando todo se va Cuando todo se va Cuando todo se va Si te gustó este episodio No olvides suscribirte Si no lo has hecho Para que no te pierdas Ni una página De esta aventura literaria Y si además Nos regalas un me gusta Compartes con tus amigos Y dejas un comentario Estarás ayudando A que esta comunidad lectora Siga creciendo Suscríbete Comenta Y comparte Hagamos de cada episodio Una tertulia más grande Y más rica en historias